Buenas a todos chavales, soy Gormendo y bueno, estamos otra vez almas de Shogun 2 y vamos a ver que pasa Veamos, aquí estamos bastante destrozados por Satsuma Pero bueno, estamos aquí intentando reclutar el nuevo ejército que se está creando O voy a crear dentro de poco, vale, ya puedo Se supone, a ver La infantería imperial, perdón, la infantería imperial Donde pongo por reclutar, aquí La infantería imperial lo que tiene es menos recarga O sea, más recarga, pero menos precisión Entonces lo que voy a hacer va a ser con la infantería imperial que tenga Al poder reclutarla aquí, con la armadura, parte de armadura, la precisión que tienen Va a ser mejor que Oski y Getai en precisión y recarga O sea que sería mejor, una mejor táctica para mí Eso sí, lo que voy a hacer va a ser quitar algunos de estos O sea, así Y así Me ahorro dinero Entonces voy a mandar los paquilla Y ya está Vamos a ver Vale, esto ya me va a dar hostia Infantería de la guardia imperial y godlings y tal Va a estar muy bien eso Pues bueno, vamos a pasar turno así ganamos más pasta Ok, cuanto más ahorre mejor Aunque ahora parece que acabo de perder una relación comercial Un acuerdo Porque he perdido pasta He investigado de verano Pues no, pues no se ha pasado Uff, es que esperar más turnos, tío Ya me estoy cansando, tío De verdad Pero bueno Es lo que hay Reparando esto Para que venga el siguiente turno a fastidiar a otro lado Doyle maestros Sí, por favor Y ya está Ahí, o sea, estoy un poco constipado Eh, perdón Me he vuelto a samuray en Ico Lo voy a venir Eh, distrito financiero Perfecto Va, no son nada Son unos 3, 4, 6 Son 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 dos, tres Pues vamos a hacer otro de estos Y voy a atacar a eles Yo creo que podré Bien Para el siguiente turno ya tengo la pasta Para hacer O sea, la pasta ya tengo las unidades Para hacer Ya lo que no voy a esperar es a A tener la siguiente infantería La guardia imperial o así Porque ya Esperad demasiado, tío Para Para además que estoy grabando Será un coñazo para vosotros O sea que no Porque Aparte necesito maquinaria Es un recurso Imperial Aquí está ahí Y como veis Tiene menos precisión o así Obviamente Porque esto le añade también precisión A esta unidad Pero luego al mejorar Va a tener parecido a esto En precisión En recarga aparte Les vamos A superar por mucho O sea que Todo perfecto Vamos a atacarles Vamos allá Batalla de Taman Taman 1866 Taman 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 Vale Y vamos a ver Vamos a avanzar Y vamos a poder ganar rápida ya Quiero acabar con esto ya Y yo creo que poder ganar Vale parece que avanzan Veamos si es así Muero de escudos Y a estirarse Aunque vienen así por aquí Vale, así yo creo que podremos Madre mía como se han desmontado Que coño Se preparan para disparar Decento es lo que más va a sufrir Obviamente Vale Vale, estamos perdiendo unidades A tope Eso si no tiene casi precisión Mis unidades, obviamente Venga, otra más Vale Vale Con eso pararemos las cargas Que tienen Supuestamente esta formación Es contra caballería Pero ya habéis visto Lo que hacen Estas formaciones En anteriores ocasiones Vale Ya van a huir Es que estas unidades Como no formen en nada Huyen enseguida Son levas O sea que es normal Vale Este del centro Está perdiendo Obviamente Aunque igual huyen Con mucha suerte Vale Huyen todos Es lo que tiene la moral Vale Perfecto Hostia Pues se han cargado Lo suyo No he perdido Tanto Venga No, ahí tiene que recargar En serio Y otra decisiva No he conseguido Destruirles Obviamente Porque les han quedado Tropas Vale Vamos a recuperarnos Ahí Vale Ahí vas a Chuma A fastidiar Con sus barcos Atacan Vale Pues tener que entrar en guerra Por mi honor Vale Tecnología Que ahora voy a investigar Disparos rodeados ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido? Los rebeldes A ver No se han metido Ay Dios mío De todos como están debilitados O sea que Nada Vamos a pasar tú Ahí están No sabía Opa Mierda Por de todo a todo Hostia tío No se ni lo que he reclutado ahora Ahí van Es porque no pierde la resolución automática Aunque parece que sí Ah no mira Ya está Victoria Vamos a acabar ya con ellos Ahora Dios lo que tienen Madre mía Estas revueltas Se venga Vale Vamos a hacer más Con ocho Voy a tener un ejercitaco Aunque ocho Tampoco No así Bien Yo creo que con seis ya Me iré suficiente Pero igual no A ver A ver si le consiguen Valesar Nada Fracasado Vale Están contentos El otoño Entre poco Invierno ya O sea Voy a tener mucho Mucho cuidado Ahora tenemos todo Bye Bueno Bueno ya pueden ir Yendo para ahí No 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 Vale Ya tenemos buen ejército Muy probado además Vale Y aquí en su Ya puedo reclutar Dentro de dos turnos De infantería Tradicional Ninjas Ya sí Que está muy interesante No hay dios Ufff No quiero entrar con saga en guerra Y paso Paso He rechazado la alianza Con ellos O lo que tenéis Igual eran mis vasallos Pero bueno Da igual Les voy a atacar De todas formas Tarde o temprano Temprano O sea que Vale Ejecutada No puede ser Adiós Grisa Vamos a Chuma Ya está acabada Hemos acabado con Con la raíz del Del peligro en esta isla Dios que buena Esta unidad Vale Por aquí todo bien Esto vamos a recalarlo ya Es que si por una ofensiva Perderé O sea Sé que voy a perder Porque son todo el vaso mío Y no quiero Dejar desprotegida Mi guarnición Que tampoco tendrá Mucha guarnición Mi unidad Uno Tres Bueno Seis Seis unidades Y tres En infantería de línea Está bien Pero aún así No quiero arriesgarme A darles poder a ellos Ya no tiene nada No se arriesgarán A ver si nos atacan Este turno Y si no Desataco yo En el siguiente Y ya está Vale Está todo bien Joder Que pesaron los barcos Tío Cuento que Sé que en Si ciudades Ya no tiene nada O sea que Desaparece todo Bombardeados Bombardeados No sé qué No voy a listar más Voy a contratar Porque eso luego me da extranjeros No me han atacado Me ha sorprendido Eso Pero bueno Ahí es perdonades Yo no Algunas si pierden O sea que Mejor para mí Agafareceros No atacan todavía A ver Es que dan dos turnos O sea que Ya de paso Los voy a dejar ahí Que ataquen Cuando quieran Pesa hostia Joder Atacan Bien Autoresolución Así pierdo menos tropas Autoresolución también No pierdo nada Si veis el juego Yo había perdido más 43 he perdido Saquear Ocupar Me dan pasta Pero Paso No tengo problemas financieros Al mismo Elogiado Soy elogiado Vale Se han ido a la mierda Ya se ha hecho Me han desaparecido Bien Al fin Y aquí Esto fuera Vamos a hacer Industria Cuartel de policía Posada Venga Otra posadilla De estas Bien Vamos a movernos ya Quiero irme ya de aquí Y Ir por aquí ya Alta irado eh Está overpower La cabrona Hostia Los cañones Se me han olvidado Recruidarlos Para el siguiente turno Aquí están bien Y por aquí también Vale Bien Ahora de que haremos La cara irado Sé que es tradición Pero No pasa nada A ver Los dos exteriores Sí Por favor Armstrong Dos Dos Armstrong Hostil 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 Indiferente Es que lo que pasa Con el irado Aunque me lleve bien Ahora Lo que pasa Es que Luego me van a traicionar Lo que siempre pasa Cuando tienes mucho poder Y me van a joder Todo Porque además Tienen bastantes Tropas No tengo honor Casi Mi 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 No tiene honor O sea que Vamos a pasar turno Vale Dos turnos Asume Industria Industria Y aquí Cortes de policía Y aquí Cortes de policía Buena Buena lealtad Lo han encontrado A ver si me llevo bien Con ellos Indiferente Irado Ah bueno Irado Pues nada Voy a ayudar Voy a ayudar Voy a ayudar a Saga Hacemos en guerra Con muchos Pero bueno Somos una superpotencia Yo diría Yo diría que Yo diría que los más poderosos De Por aquí Nagaoka Tosa Si ahí se aparecen Los más poderosos Iguate Sendai Mira Acá hay mi artillería Uuuu Godlings En el multijorno Son muy buenas Pero en campaña Uuuu Cuidadito Tratado de paz Tosa Nah Paso Son enemigos de De Saga Agenda occidental Hostia Vale Volver las armas Llego al paso De esta hora Vamos a por la represión Censura Muy dictatorial Pero bueno Es lo que hay Hostia En Bungo Vendría bien Puerto comercial Hostia Primavera Espotador de té Y Salón de juego Mercado Mercado Voy a quitar El puerto comercial De Bungo Voy a ponerlo aquí En Yuga Bungo pega más Fortaleza O sea Puerto militar Porque tiene Toto militar aquí Espero que tenga Un ejército De 20 En Chukushi Porque si no Se acabó Hostia Si, si, si Misión norteamericana Por favor Si Si, si, si Un rato Vale 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 Tradición Bueno El honor de mi daimio no está muy Vale Vamos a atacar Ya Solución automática No he pierdo casi nada Saquear 16 he perdido Saquear Si señor Por la pasta que tengo Nada Artillería afuera Lo doy afuera Vamos a hacer esto Mejor Ahí van Tratado de paz Considerad mis palabras Con cuidado Y aplicad el mismo cuidado En vuestra respuesta Aunque Como mi enemigo Saga también Si se ha apoyado Yuki Acceso Nada Este voz Igual lo pago Che Bien Dos aliados fuertes Dios Que tienen Mis unidades son mejores Seguramente Pero lo que tienen Es un spam De los grandes Pfff De los grandes De los grandes Maldita se haga, tío Era mi aliada Ahí van Van a acabar con ellos Porcillos Porcillos Mejorar todo aquí porque, uff, lo que nos pueden hacer Vale, aquí está bien No, tampoco creas Aquí vamos a morir Pero bueno Partado de paz Tose Mira, pues ahora Venga Estoy en cara con Saga, o sea que Ahí van Pues bueno Lo dejamos aquí, espero que os haya gustado el like favorito Y nos vemos Adiós 2 2 Gracias.